Gracias por asistir a la presentación de Moisés García y, como los demás, darte la bienvenida, agradecerte la confianza en nuestro proyecto y, como decimos todos, tus éxitos también serán los nuestros. Muchas gracias por apostar por nosotros y muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, Moisés. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, primero, bienvenido a la club. ¿Son de Porrentecín? ¿Qué fue al Badajo? Pues bueno, una vez que teníamos tanto la llamada de Gudi, de Patricio, que se interesaron desde el principio, pues bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que es el Club Deportivo de Badajoz, la masa social que tiene. Bueno, yo creo que es un club grande que ahora mismo, pues bueno, estamos en segunda red y, bueno, yo creo que al Badajoz nunca se le puede decir que no. Bueno, pues la verdad que es muy buena. La pretemporada creo que va muy bien, creo que nos estamos conociendo porque somos un grupo grande de jugadores nuevos, que aún faltan todavía, pero bueno, creo que con una idea muy clara, con la mentalidad también de lo que queremos y, bueno, y sobre todo con el tema del trabajo de prepararnos bien para el comienzo de liga. Bueno, yo vengo aquí a ayudar en lo máximo posible, en sobre todo aportar mi experiencia y, bueno, y yo creo que con el paso de los partidos y con el paso del tiempo, pues me iréis viendo sobre el campo y porque no me gusta definirme, me gusta que me define la gente, entonces, bueno, durante los partidos, durante los entrenamientos, pues ya me iréis conociendo. Sí, claro, yo aquí he venido a aportar lo mejor de mí, en poder ayudar en todo lo posible, en lo que el míster necesite y en eso estamos trabajando durante todas las, estas dos semanas que íbamos aquí. Sí, la verdad que, bueno, eso no es algo que me importe, bueno, el poder aportar esa experiencia, el poder ayudar a los jóvenes que están entrando ahora con nosotros, el poder inculcarle, pues bueno, lo que a mí desde pequeño siempre me han inculcado y, bueno, y para aportarle ese granito de arena a los más jóvenes y, bueno, y a los más jóvenes. Yo creo que siempre se puede aprender algo y en eso estamos. Y ya ajustando cosas todavía, en los primeros pasos de la pretemporada, en el primer partido, ¿cuáles han sido las sensaciones de ser el primer partido? Bueno, pues yo creo que, como bien dices, es un partido de pretemporada, el primero, el después también había mucha gente joven, había mucha gente nueva, bueno, el ir intentando trasladar al campo, lo que vamos trabajando durante, durante la semana, que creo que es de lo que se trata, de lo que estamos trabajando, que el domingo se vea y creo que en esa dinámica es la que vamos a seguir y, bueno, y eso es lo que vamos a intentar conseguir, que el domingo se vea reflejado lo máximo posible que llevamos trabajando durante la semana. ¿Qué te parece, David Tenori, en qué opinión está insistiendo más en nuestras primeras semanas? Bueno, la verdad que me parece un traidor muy cercano, con las ideas muy claras, que creo que son muy importantes para el tema de conjugadores nuevos, que todos tengamos la misma idea, todos sepamos a lo que vamos a jugar y a lo que venimos. Y, bueno, y la verdad que eso que nos inculca, pues, esa intensidad, que creo que también hace falta y, bueno, y los matices tácticos que él cree conveniente y a ver si poco a poco, cuando vayamos estando todos los jugadores, pues, bueno, podemos trabajarlo más aún, pero creo que la idea que tiene desde el principio es muy buena y creo que todas las estamos intentando adaptar lo más rápido posible a ella. ¿Alguna poco más? Sí, igual. Bueno, bueno, no sé, bienvenido. ¿Qué más gente te había jugado abajo antes de tuya? ¿Habrá visto por ahí vídeos de asociación, estaciones? ¿Cómo...? ¿Qué te has transmitido? Bueno, cuando he llegado aquí lo único que he hecho es reforzar todo lo que pensaba. El ver en el campo 10.000, 12.000, 14.000 personas, pues, bueno, es algo que había dejado de ver. El poder jugar cada fin de semana con 3.000, 4.000 personas, pues, bueno, ahí te das cuenta de todo lo que mueve este club, de la masa social que tiene detrás, que para lo bueno y para lo malo creo que eso es muy importante, el que se pueda respirar fútbol, que se pueda ir a fútbol, que vengas al campo y no veas como que no hay nadie, no te sientes como si no fueras futbolista, y bueno, yo creo que eso es importante. Cuando vengan bien, vendrán bien, cuando no, habrá que seguirse mucho más y seguir adelante. ¿Qué le dirías a la oficina o a la de las personas que todavía no es lo más famoso para...? A ver, después de un descenso yo creo que es muy complicado, aunque es cierto que vamos a un buen nivel, ahora mismo creo que llevaremos los 2.000 abonados, pero creo que solo se le puede decir de una manera, y creo que es en el campo, por muchas palabras que yo le pueda decir, por mucho que yo anime, por mucho que yo diga, no, a la gente hay que darle y seguramente ellos nos den a nosotros. Mientras tanto, lo único que nosotros podemos es trabajar día a día y el domingo, pues, que ellos se vean reflejados en nosotros cuando vengan a vernos. Tú que tienes experiencia en este tipo de categorías y conoces el 2.000 de primera aceleración, de segunda aceleración, por lo que lleva la plantilla de momento que estás formando el Bajajó, ¿dónde tenías tiempo de acabar la temporada? Pues bueno, ahora mismo creo que es muy pronto, para decir algo así, creo que nosotros lo único que estamos haciendo es el poder trabajar, en los entrenamientos darle intensidad, prácticamente lo que el MISTE nos aporte, y a partir de ahí nosotros solo tenemos una meta, que es el 2 al 3 de septiembre, cuando nos toque empezar, y a partir de ahí, pues bueno, ir paso a paso, domingo a domingo, y al final, pues bueno, la liga te colocará donde tengamos que estar. Después, siempre después del trabajo, pues será todo más fácil, pero bueno, la única meta que nosotros tenemos es el día a día, la que me han inculcado desde que he llegado aquí, y sobre todo, bueno, mirando un poco más allá, el comienzo de ligas, nada más. Pues bueno, sobre todo estamos trabajando a nivel defensivo, y bueno, marcando algunas pautas a la hora de con balón, la salida de balón, lo que quiere, cómo nos tenemos que comportar, y bueno, en eso estamos, verdad que solo somos dos compañeros, que seguramente venga alguno más, pero bueno, nosotros intentar hacer lo que el míster nos pide a lo mejor posible, a partir de ahí, pues bueno, a nivel defensivo yo tendré unas cosas, Cordero tendrá otras, y a nivel ofensivo igual, entonces, pues bueno, aportando lo que nosotros sabemos, pero siempre con la puntualización de lo que el míster quiere. ¿Una pregunta más? Perfecto, bueno, vamos a empezar la rueda, salimos al turno para la puntualización.